Hechizo en manos del amor Niño te conocí, ya no puedo comer, ya no puedo dormir, ya no puedo vivir Nada más pienso en ti, cada minuto que vivo, estoy loco por ti, por ti me enamoré Cuando te conocí, a una estrella fugaz que en el cielo bajo el secreto pedí Un deseo por ti, pa' que me dieras tu corazón y me quieras así, como te quiero yo Porque de ti me enamoré, me enamoré, me enamoré Porque eres mi primera vez, ya no puedo vivir Me deseo hasta amarte y me quieras así, como te quiero yo Te propongo que vivamos un romance ilegal Si te gusto y tú me gustas, no lo evitemos más Podemos ser más que amigos, pero sin hablar de amor Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Que suframos los dos, nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy Pero sin hablar de amor Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Aunque suframos los dos, nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy Pero sin hablar de amor Sin amor Por el amor de siempre A nuestra gente trabajadora La fuerza te la trae En mi sol Hace algún tiempo Vino del sur Y en su mochila traía Sueños de mejores días La temporera Dejo su hogar Y ahí en su tierra lejana Llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar Duro en la tierra para cosechar Ahí temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas a al hogar En tu lado oscuro Temporera Que haya lejos Temporera Un niño Pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva Pa' que le quieras El piso Hace algún tiempo Vino del sur Y en su mochila traía Sueños de mejores días La temporera Dejo su hogar Y ahí en su tierra lejana Llora un niño que le extraña Temporera Tienes que trabajar Duro en la tierra para cosechar Ahí temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas a al hogar En tu lado oscuro Temporera Que haya lejos Temporera Un niño Pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva Pa' que le quieras Junto a los tuyos Temporera Que haya lejos Temporera Un niño Pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva Pa' que le quieras Junto a los tuyos Temporera Que haya lejos Temporera Un niño Pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva Pa' que le quieras Ja, 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 ja ¡Gracias por ver!